que tal amigos coleccionistas pues hoy tenemos un vídeo especial ya que vamos a hablar un poquito de cómo empezar a coleccionar cómics qué tipo de cómics hay que dudas pueden tener sobre algunas terminologías sobre los cómics este vídeo va dedicado especialmente para todos aquellos que van a empezar o están empezando en este mundo de los cómics porque ahorita ya estamos en el boom otra vez de coleccionar cómics desde hace unas décadas más que nada por las películas de marvel de dc de todo lo que ha habido pero hace muchos años pues no contábamos con ellas y pues no necesitábamos tantas explicaciones como ahora las necesitamos más que nada los que van a empezar o empezamos con los cómics ahí les van algunos datos algunos tips algunas terminologías sobre esto de los cómics y un poquito más así que gracias por estar aquí que se sigan pasando muy bien esperemos y les agrade este vídeo bien pues vamos a empezar con lo básico normalmente si quieres empezar a coleccionar cómics pues ahorita nos embruma un total de cómics gigantesco que hay en todos los puestos de revistas bueno si en su localidad todavía hay en las tiendas comerciales como liverpool como zambos o en las tiendas especializadas de cómics que cada vez son son pocas en nuestro país pero pues realmente tenemos una gala enorme de que podemos coleccionar yo te puedo decir que colecciones spider man o batman porque pues yo digo que es lo mejor sin embargo no es así el asunto de empezar a coleccionar lo de empezar a coleccionar es que te des cuenta de la gran variedad de cómics que hay porque hay para todos los gustos a mí me puede gustar un cómic y a los demás no les puede gustar o sea que para gustos los colores y hay un montón de tonos que se pueden adquirir entonces es lo mismo con los cómics igual si te gusta algo de mitología o algo que tenga que ver con dioses ahí hay sus cómics que tienen que ver con todo o algo por el estilo cómics un poquito más de lo que está de moda como un poco más de adolescencia como sufriendo este de ricky morty pues hay infinidad si te gustan los cómics mexicanos de artistas de aquí y que esté más coloquialmente hay muchos también mexicanos que están sacando sus cómics también hay de disney para las niñas hay mucho ahorita en las tiendas comerciales venden mucho de este tipo de cómics igual para niños más pequeños marvel smash también tiene para niños igual hay otras editoriales que también los tienen y para juveniles también suponiendo este de spider web y hay muchos más o sea varía mucho para lecturas más más ya para adultos están cómics que saca mucho editorial panini o también pues de vez en cuando uno que otro de otra editorial pero hay mucho cómic ahorita que puedes conseguir inclusive en línea cómics basados en videojuegos o algo por el estilo que está de moda como estos bueno también o de series de películas o que vayan a estrenar en alguna plataforma como lo de netflix bueno pues panini está publicando todo esto y si nos vamos a lo básico bueno pues vamos a encontrar cosas como lo que es spider man lo que es este los avengers o algo por el estilo lo que es dc comics todo lo de superhéroes pero sin embargo yo te invito a que pienses que son tus gustos que es lo que te gustaría a ti tener que te agrada qué tipo de películas te gustan y todo eso para que tengas como base algo para que te agrade yo no te puedo recomendar algo en especial simplemente tengo que pensar cuáles son tus gustos para que de ahí tú escojas lo que quieras atrévete a ver cosas nuevas a investigar qué es un arco un manga de lo que te puede presentar algún editorial y tal vez te interese ya ahí te vas te vas fijando en lo que va a venir próximamente para que los vayas adquiriendo poco a poco puede ser desde lo más básico como un cómic normal una grapa o tomos recopilatorios como este que tenemos aquí bien pues que vamos a pasar a lo que es ahora estos estos como grandes son llamados ómnibus que realmente en eeuu pues son mucho más grandes que esto son cómic recopilatorios de sagas o de series completas que se presentan en lo que son estos formatos grandes estos vienen puede ser en formato o pasta dura o pasta suave estos son recopilatorios y son recomendados también para que no tengas que coleccionar todas las grapas de todos los eventos que salgan si estos son los omnibuses estos también los puedes ir adquiriendo poco a poco bien que es una serie una serie de cómics es por así decirlo una cantidad de números que van saliendo y que tienen continuidad tienen un principio y un fin suponiendo esta que tenemos aquí de ultimates es una serie completa esta serie completa comprende varios números que tienen varias historias dentro de ellas y aquí por lo que vemos esta serie consta de 12 números esta es una serie tiene continuidad no tiene nada para atrás nada para adelante o sea es una serie que tú puedes ir consiguiendo poco a poco puedes ir investigando cuántos números va a tener la serie que va a salir y sobre ella te puedes basar para sacar presupuestos ver en donde los vas a acomodar ver también sobre los personajes que van a participar en ella etcétera bien esta es una serie y hay series mucho más grandes como suponiendo las grandes también este que son de muchos números y que tienen pequeños arcos que es un arco un arco es una pequeña historia o una pequeña miniserie o minisaga que va dentro de una serie en grande suponiendo esta de olman logan es el número 21 el número 22 y el número 23 y termina en el número 24 de esta serie que se llama olman logan y que el arco se llama vidas pasadas bueno esto es un arco este es un arquivo que va dentro de una serie tiene continuidad pero también tiene como un principio y fin dentro de la misma historia por así decirlo es una miniserie pequeña que va dentro de la misma numeración aquí tenemos la otra que es otra de las miniseries también de olman logan que salió y que está costó de seis números días de furia bueno pues aquí las tenemos este también es un pequeño arco este es arco y esta es una serie y todas estas de olman logan que son bastantes números forman una serie bien estas son arcos y son series ahora vamos a investigar también otras cositas que tenemos por aquí bien este que es eso es lo que llamamos un que jesus que jesus es como un momento clave un momento llave para iniciar algo este es un que jesus porque es la es donde va a empezar a verse lo de silk de este personaje que debuta en los cómics de spider-man este está considerado como un que jesus algo que va a empezar que es algo que va a empezar esto es decir que viene considerado como si fuera una un primer evento y de donde va a surgir algo más si puede ser el inicio de un evento grande el inicio de un personaje o algo así en este caso pues es como se va a crear este personaje y cómo va a desencadenar más adelante eventos dentro de las series de spider-man este es un que jesus como su nombre lo dice momento llave o momento clave bien pues aquí tenemos otro más en este caso vamos a hablar de un cliffhanger que es un cliffhanger es un momento en donde termina algo abruptamente como su dice como se dice normalmente un momento culminante en este cómic bueno viene que va en un avión mary jane y en la última página explota el avión bien este es un cliffhanger un momento que termina como si fuera una serie que continúa y que dice a se quedó impactante se quedó bien fregón bueno ese es un cliffhanger es una terminología que se utiliza como normalmente para las series para los cómics para las novelas y es un evento llamado así momento culminante un cliffhanger aquí tenemos también que editoriales hay bueno pues hay muchas dc marvel suponiendo esta que es editorial bongo de hace mucho y de los simpson bueno tú puedes empezar a coleccionar también de todas las editoriales no importa cuál sea en este caso pues tenemos aquí una variedad de editoriales como todas las que estamos mostrando ahorita esta es una de ellas es así como hay dark horse así como hay top cow image comics dc marvel no solamente es dc marvel sino que hay más editoriales de las cuales podemos adquirir los cómics ediciones especiales también las hay que es una edición especial algo que se maneja como diferente a todos los demás en este caso es una edición especial este es de editorial beat que es una editorial que dejó de existir ya en méxico tal vez ustedes ya han oído por ahí estas editoriales como editorial novedades la prensa o editorial beat novaro etcétera que son mexicanas así como hay americanas también las hay o las hubo mexicanas esta es una edición especial que tiene una especie de holograma y éstas también te las puedes encontrar en muchos cómics ediciones especiales ahora aquí tenemos un one shot que es un one shot bueno pues un one shot como su nombre lo dice es un trago un solo trago de un solo trago te avientas el tequila algo así que quiere decir que es un cómic que no necesitas haber leído algo anterior o algo después no tiene continuidad está dentro de un canon pero es un cómic que solamente puedes leerlo y disfrutarlo solito no necesitas de nada más con este cómic con un solo cómic que ya tienes eso se llama one shot y también los puedes conseguir suponiendo este que es el número 13 de wolverine que es un one shot increíble yo se los recomiendo bueno este con este tienes para para que lo disfrutes sin necesidad de conseguir ningún número más es un one shot aquí tenemos un wadif que es un wadif bueno el que pasaría que pasaría que hubiera sido si son cosas que no están dentro de la continuidad o a la mejor pudo haber ocurrido o a la mejor hubiera sido de esta manera este es un wadif que normalmente se utiliza en marvel comics así como los elseworld que son de dc los elseworld también son series o cómics que no están dentro de un canon que son cosas que pasan en como en una imaginación alterna de un universo alterno este es un wadif en dci elseworld que son números que no son dentro del canon pero que son que hubiera sido si o que hubiera pasado si este es un wadif en dc elseworld first a paris bueno la primera aparición first a paris es una primera aparición de un personaje en particular en este caso tenemos la primera aparición de black cat la gata negra en un cómic de spider-man pero aquí es la primera aparición en un cómic mexicano que es de editorial novedades claro que hay muchos cómics vendidos en toda la república mexicana de primeras apariciones y también en todos los demás países claro está que en el idioma original es el que debe de tener un precio más elevado aunque hay algunas ocasiones en que no es así porque porque son cómics que como tienen la primera aparición de un personaje se tienden a vender un poco más al igual que todos los cómics que tienen a lo mejor alguna portada alternativa alguna portada variante bueno esos tienden a subir un poquito de precio este es un entonces una primera aparición first a paris tenemos lo que es la diferencia también entre lo que es un hard cover y lo que es un soft cover un soft cover como su nombre lo indica es una edición suave de pasta suave soft cover que es como este que está aquí y tenemos la edición que es esta el hard cover que es pasta dura la pasta dura pues normalmente viene en una edición más de lujo más llamativa mucho más cuidada que los soft cover entonces aquí es de escoger si hay el mismo cómic en dos diferentes formatos el formato que más te guste a ti entonces ya sabes el hard cover es edición pasta dura el soft cover es edición pasta suave en todos los idiomas hay o sea americanos norteamericanos mexicanos etcétera tú ya podrás escoger lo que tú gustes normalmente muchos recomendamos estos que son los de pasta dura porque se ven mejor en los libreros porque se ven mejor acomodaditos porque parecen libros pero hay muchos que preferimos también los pasta suaves como este que tenemos aquí bien ahora ya nada más pasamos a lo que son los runes que son los runes las corridas como su nombre lo dice el run es una corrida o una serie de cómics que tiene que ver con todo lo que hizo un artista puede ser un dibujante o puede ser un escritor un guionista en este caso una corrida un run abarca muchos números de algún dibujante o guionista que los publicó que los hizo que participó en ellos en este caso todos estos de guardianes que tengo aquí son de el guionista y escritor bendis aquí lo tenemos todos estos son de bendis es uno de los que conocemos nosotros de los cómics brian michael bendis hizo todos estos que están aquí esta es una corrida cuando dicen ustedes es el run de tal dibujante como mac farland a bueno tengo todo el run toda la corrida de los dibujos de mac farland tengo toda la corrida de jeff jones bueno tienes toda la corrida de jeff jones en depende de que en qué cómic fue suponiendo grain lanter bueno tengo toda la corrida o sea todo el run ese es el run y ahora ya para terminar dando vuelta bueno pues tenemos lo que son los eventos los eventos son macro sagas son los que tienen que ver pues con un evento en particular suponiendo este que tenemos aquí de metal esta es una una saga donde involucra muchos personajes de una sola compañía eso es una macro saga o sino un gran evento dentro del evento también tenemos una terminología que se utiliza últimamente para llamarlos que son los tie kings los tallings significa como su nombre también lo indica relacionar relacionar es como relacionar esto con esto es un evento que tiene también cómic que se relacionan con él pero que no forman parte de la historia principal suponiendo toda esta saga tuvo todos estos tallings entonces estos tallings tienen que ver con esta tienen una relación más sin embargo no es necesario que tengas todos los tallings o que leas todos los tallings para comprender la saga principal hay unos que si abarcamos todo el evento y queremos pues tener todo y leerlo todo para tener una comprensión mejor entonces compramos los tallings y también la saga principal sin embargo los tallings a veces nada más coleccionamos de ciertos personajes porque el personaje que más me agrada tiene participaciones en esos tallings bien y ya para terminar también tenemos lo que son los códigos de barra en la mayoría de los cómics americanos norteamericanos tenemos lo que son los códigos de barra en los códigos de barra es para identificar también qué ediciones suponiendo este que tiene 00711 significa que es el volumen 1 o sea la edición número 1 de un cómic después para atrás sigue el otro 1 el otro e indica lo que es el número de revista porque hay variantes una variante principal tiene el número 2 aquí es el 1 quiere decir que no es variante que es un cómic regular después tiene 007 que es el número 7 de este cómic bien vamos a ver otro de lobo que tenemos por aquí igual 11 0 15 que quiere decir que es la edición número 1 o sea no ha sido reimpresado no ha sido reimpresa es la impresión número 1 es la regular porque viene marcado como 1 y la número 15 0 15 que es la numeración entonces todo esto tiene que ver con los códigos de barra de los cómics suponiendo este que está aquí y que es variante bueno pues tenemos aquí también en la edición marcado 00121 que quiere decir primera impresión 2 es variante y 001 que es la número 1 bien pues esto es lo de los códigos de barra hay algunos que ya no los traen pero sin embargo la mayoría si lo puede checar y es la manera de identificar si es primera impresión si es variante o no y si es qué número es si es lo que representan los códigos de barra ya para terminar pues solamente comentar lo más conocido que ya tenemos aquí que son una variante fue una variante es un cómic que no es forzosamente como la regular la portada regular puede ser una portada regular suponiendo esta o puede ser una variante que venga diferente el diseño de aquí pero que es el mismo cómic nada más le cambian la portada esas portadas variantes pues claro está que a veces tienen un alzo en su precio por lo que es y para terminar ya bueno que es un crossover un crossover es cuando se enfrentan superhéroes o personajes de diferentes compañías suponiendo archie con depredador ese es un crossover o superman versus spiderman que es de los más conocidos ese es un crossover o los thunder cats con este guía joe ese es un crossover o sea donde se cruzan dos personajes o dos equipos diferentes en un solo cómic ese es un crossover bien esto es por el momento todo lo que queremos comentar para que vayan empezando a familiarizarse con todo esto vimos los detalles vimos los los que son los las corridas los que hizo y todo lo demás solamente agregamos que también hay volúmenes el volumen 1 es una corrida y el volumen 2 de el mismo cómic quiere decir que empieza otra vez desde el número 1 dándole una continuidad a lo que ya teníamos así hay varios volúmenes suponiendo volumen 1 de spiderman abarca del 1 al 100 suponiendo y volumen 2 otra vez se renumera desde el 1 hasta el 45 y volumen 3 y así sucesivamente hay varios volúmenes ya principalmente los personajes que ya tienen mucha longevidad o sea que ya abarcaron mucho tiempo esos son los volúmenes y para terminar ya lo último que quisiera comentar bueno es sobre lo que tiene que ver con la periodicidad hay comis mensuales semanales y bimestrales etcétera bueno todo eso ya depende de ti de lo que quieras conseguir de lo que quieras comprar de lo que quieras adquirir y principalmente pues lo que te alcance no porque tienes que identificar cada cuando va saliendo cada cuando bien pues esperemos y esto te haya agradado esperemos y ver qué más cositas por ahí podemos comentarles para que también tengan en mente todo lo que tiene que ver con este nuevo universo que es pues lo que conlleva a coleccionar a coleccionar cómics revistas y todo lo demás bien pues esperemos que les haya agradado este vídeo yo sé que hay muchas dudas más yo sé que a lo mejor hay algunos términos que no vimos o no checamos bien pero esperemos si esto que es una base de información para todos los nuevos les sirva y para los que pues no son tan nuevos también sin embargo pues esperamos tener más vídeos sobre éste hablando de cómics para principalmente los que van iniciando en este mundo no olvides compartir darle like suscribirte tócalo la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos y esperemos que les sigan agradando lo que estamos haciendo para todos ustedes muy bien abrazos poderosos y